Hoy estamos nuevamente en Consortium, esta es la quinta edición de la Feria de Jóvenes Profesionales de la Argentina. Acá tenemos, hemos tenido el año anterior, si ustedes recuerdan, 30.000 chicos jóvenes registrados y hemos tenido alrededor de 8.000 visitantes. La idea es que ellos recorran los stands y se postulen para los programas de las empresas. Las empresas están preparadas con sus mejores galas para atenderlos, para recibirlos, para contarles, para entrevistarlos. Luego, durante un año, esas mismas empresas van a seguir buscando en esta misma base. La verdad es que está lleno de gente. Parece que este año también vamos a tener un éxito igual o superior a los años anteriores. Estudio Administración de Empresas, este es un año de la UCA. Y en la realidad, no tengo experiencia laboral y estaba buscando un programa de jóvenes profesionales o programas de pasantías donde me pudiese formar y desarrollar una empresa para empezar. Y eso estamos un año más en Consortium, como todos los años participamos y estamos buscando habitualmente perfiles de ciencias económicas, ingenierías, sistemas, así como ciencias sociales. Bueno, les invitamos a que vengan, a que conozcan el stand, que jueguen a los cubos y que se lleven un montón de premios. Tengo 22 años, soy estudiante de Psicología y nada, me vine a dar una vuelta a ver si podía buscar currículums que me sufren con la oportunidad laboral. La verdad que está muy buena mucha oferta. Somos 17.000 empleados y hoy estamos participando de Consortium 2008 para posicionar nuestra marca en el mercado laboral. Realmente contamos con empresas muy importantes, representando distintos sectores de la economía argentina. Están participando este año empresas del ruro de telecomunicaciones, la agroindustria, entretenimientos, servicios para la industria petrolera, tecnología. La verdad es una gran cantidad de expositores que va a ser muy atractivo para los jóvenes profesionales que se van a acercar a Consortium este año.